Pero tenemos que cambiar de tema, tenemos que hablar de los accidentes. Bueno, después de las fiestas patrias, muchos estaban regresando y se han registrado tres trágicos accidentes. Vamos a contarles un poco los detalles. Empecemos con lo que ha ocurrido en Piura, donde al menos 15 personas fallecieron. Esto ha sido la madrugada del domingo, tras el despiste y la caída al abismo de un bus interprovincial de la empresa Cotrina. Eso ha ocurrido exactamente a la altura del kilómetro 35 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el distrito de Guarmaca, provincia de Huancabamba, como comentamos, en la región norteña de Piura. La policía lo que ha informado es que entre las víctimas se encuentra un niño de aproximadamente tres años. En tanto, las más de 20 personas que resultaron heridas fueron trasladadas a clínicas y también a los hospitales de la región Lambayeque. En Ayacucho, lamentablemente, cinco personas han perdido la vida tras otro accidente que se registró en la carretera entre las zonas de Raimina, Ponturco, en el centro poblado de Pongocha, en la provincia de Vilcashuamán. La unidad terminó al fondo de un abismo y ahí estamos viendo todo el esfuerzo que hacen, no muchos para poderla rescatar. Han llegado personas, también llegó personal especializado para poder recuperar los cuerpos y los heridos. En tanto, en la carretera Vía Libertadores, el alcalde del distrito Tupac Amaru, Alfredo Crisóstomo, Suárez quedó grave y la funcionaria municipal, identificada como Mar del Morales, falleció en un accidente de camioneta tras caer el vehículo de un puente. Además, el equipo guantino, Player Villafuerte, sufrió un accidente de tránsito camino al Braem. Hay imágenes, hay imágenes que nos han enviado nuestros corresponsables y se ve, ¿no?, cómo han quedado todas las unidades, las personas fallecidas y también los heridos que han tenido que ser trasladados. Prácticamente muchos centros de atención quedaron colapsados por la cantidad de personas que tendían que atender. Y en Huaraz, cinco personas fallecieron tras otro accidente en la carretera entre las zonas de Raimina, Ponturco, en el centro poblado de Pongoche, en la provincia de Vilcacuamán, y la unidad ha terminado al fondo de un abismo bastante profundo, de más de 100 metros, hasta donde llegaron los rescatistas para recuperar los cuerpos. Hay imágenes, ¿no?, se ve cómo se ha incendiado este bus interprovincial en plena carretera Vía Libertadores, y el alcalde, Alfredo Crisóstomo, ha quedado grave. Así como la funcionaria municipal que estábamos comentando, que ya ha sido identificada como Mardelí Morales. De esta manera va quedando consumido en llamas. De esta manera va quedando consumado.